Bienvenidos a todos a este webinar presentado por ETekin, marca de OREKAIT, donde vamos a presentar la herramienta GAUECO, una herramienta que hemos desarrollado en el departamento de sistemas, tanto de ETekin como de OREKAIT, para monitorizar en tiempo real los dispositivos de una pequeña o mediana empresa. Este webinar lo vamos a dar entre Xavi Legarda, que dará la parte técnica, la segunda parte del webinar, y yo mismo, Yerrui de Loizaga, que dará la primera parte, la parte de las presentaciones. Comentaros que este webinar se va a grabar para posteriormente subirlo a YouTube y para pasároslo por correo. El micro va a estar desactivado y vais a tener un espacio en el Skype, el chat, para escribir las posibles preguntas al final de la presentación. Este webinar se compone primero de las cortas presentaciones de lo que es OREKAIT y lo que es ETekin, y después explicamos la herramienta, cómo surgió, cómo está configurada, y después haremos una pequeña demo, y posteriormente explicaremos cuáles son los métodos de implantación y qué paquetes existen para adquirirlo. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, sin más dilación, empezamos con la presentación de OREKAIT. OREKAIT, para el que no nos conozca, es una empresa de servicios informáticos dedicada en un principio a la consultoría SAP. Fue fundada en enero de 2009 y está fincada en Vitoria-Gasteiz. Es especialista en los productos de SAP, del RP de SAP, donde trabaja en el apartado de SAP for HANA, Business One, Business Intelligence, análisis predictivo, y luego toda la consultoría tecnológica de SAP, donde está dentro administración de sistemas e integraciones. Desde nuestra fundación, en 2009, hemos incrementado nuestra capacidad de servicio, pasando de los tres socios fundadores, que eran en un principio, a un equipo compuesto por cerca de 50 profesionales. Así como nuestra oferta de servicio, incorporando a las líneas iniciales de consultoría en SAP, HCM, NetWeber y Business Intelligence, nuevas ofertas de servicio. De esta manera, nos hemos convertido en una empresa de consultoría integral en toda la tecnología de SAP. En Horeca IT ofrecemos un servicio altamente especializado, con una filosofía de trabajo que tiene nombre propio, Corporate Balance. Desarrollamos nuestra actividad, tanto a nivel técnico como funcional, y aportamos recursos cualificados para todos los roles a desempeñar en cualquier proyecto de implantación, migración o ampliación de SAP, RP y SAP for HANA. Corporate Balance escenifica a grandes rasgos nuestro compromiso por desarrollar un modelo de empresa diferente, basado en criterios de transparencia, comunicación, conciliación y formación. Hoy podemos decir orgullosos que estamos obteniendo una magnífica respuesta por parte de empresas de nuestro entorno, que están respaldando nuestra apuesta, están confiando, dándonos proyectos para mejorar sus procesos de negocio sobre tecnologías. Combinamos nuestro modelo Corporate Balance con certificaciones, tanto en SAP como en empresas de terceros, con la intención de garantizar un servicio de alta calidad. Desde un principio somos SAP Extended Business Member, que nos da, podemos distribuir licencias de SAP y de bases de datos, y hace poco hemos adquirido el SAP Gold Partner. Antes éramos SAP Service Partner y después de un gran trabajo y conseguir bastantes certificaciones necesarias para ello, en muchos de los ámbitos de SAP, hemos conseguido pasar a SAP Gold Partner. También tenemos la certificación ISO 200001, que engloba todos los mantenimientos en empresas, tanto correctivos, preventivos y evolutivos. Estos tres apartados de certificaciones nos permiten acompañar en la gestión del ciclo de vida completo de SAP. Ahí lo que es Horeca. Como habéis visto, Horeca IT trabaja con SAP y está muy dirigido a pequeñas y grandes empresas. Hace unos años ya empezamos a ver que el nicho de negocio dentro de la provincia de Álava y las colindantes eran las pymes, pequeñas y medianas empresas, que es lo que más hay en estas provincias. Y entonces empezamos a darle vueltas a crear una marca que pudiese dar servicio integral a todas estas pymes. En Horeca IT contamos con recursos técnicos especializados para dar cobertura integral en todo lo referido a servicios a pequeña y mediana empresa. O sea, pudiendo nuestros clientes centralizar todos los aspectos informáticos en un solo proveedor. Esa es la intención de ITX. Le hemos puesto nombre a esta idea y lo hemos llamado ITX. Servicio que engloba todas las necesidades que una pyme puede tener en términos informáticos. Diseño web, identidad corporativa, administración de sistemas, ciberseguridad, el ERP SAP Business One, el hermano pequeño de SAP para pequeña y mediana empresa y mucho más. En las dos páginas web podéis encontrar más información acerca de lo que somos y lo que hacemos. Y los últimos proyectos que hemos desarrollado también. Esto en cuanto a las presentaciones de Horeca IT y EDX. En el último bloque de Dekin, en el de Administración de Sistemas, hemos desarrollado una herramienta para poder monitorizar en tiempo real los dispositivos de una pequeña o mediana empresa. En esta herramienta la hemos llamado Gaweko, como ser mitológico de la cultura vasca, donde se encarga de que nadie pase por las noches. Él se encarga, él es el dueño de la noche. Entonces, por eso el sobrenombre del día para los del día y la noche para los de la noche. Mientras una persona responsable de una pyme trabaja durante las horas de trabajo, Gaweko se encarga de monitorizar los dispositivos el resto de horas. Esta nueva herramienta de monitorización controla en tiempo real todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de los sistemas y tiene una capacidad de control muy alta. Permite definir alertas a medida para que puedas controlar todo lo que tú, como bien conocedor de tu empresa, consideres crítico. A nivel técnico, esta herramienta de monitorización integra los sistemas de código libre, NAGIOs y Cheque MK. También, por otra parte, utilizamos el servicio de mensajería instantánea Telegram y el hardware, microhardware Raspberry Pi. De aquí en adelante pasamos a la descripción técnica de la herramienta y para ello lo comentará Xavi. Y luego seguirá con la demo. Adelante, Sal. Cojo el testigo de Oyer para seguir con la parte técnica de la presentación. Empiezo con una descripción técnica de lo que sería la herramienta Gaweko. ¿Qué nos permite la herramienta Gaweko? Pues monitorizar los elementos en tiempo real de forma rápida y funcional. Esto supone que sabemos en todo momento el estado de nuestros recursos informáticos y para ello cuenta con unos agentes de monitorización con los que podemos aprovechar al máximo la potencia que ofrece la herramienta. Estos agentes de monitorización son instalaciones pequeñas que apenas consumen recursos y permiten tener controlados los diferentes dispositivos de la empresa. Luego contiene un sistema de alerta que permite enviar notificaciones personalizadas y nosotros, como ha dicho ayer, desde ORECA, aparte de las notificaciones habituales que, como puede ser la de email, hemos desarrollado la posibilidad de notificar mediante Telegram. Que luego explicaremos más adelante cómo funciona. Relacionado con las notificaciones móviles y las posibilidades que nos ofrece esto, pues también comentar que la herramienta es accesible desde dispositivos móviles. Y ofrece una vista bastante amigable y muy parecida a la que se puede ver en el navegador de cualquier ordenador. Aparte, tiene dos herramientas muy interesantes que serían PNP, Fornagios y Nagvis. La primera permite tener diferentes gráficas del estado de los servicios que estamos monitorizando y de esa forma se puede ver a lo largo del tiempo cómo se ha ido comportando ese servicio para poder visualizar tendencias o poder analizar el comportamiento que ha tenido ese dispositivo en un determinado periodo de tiempo concreto que haya podido surgir alguna incidencia. Por otra parte, Nagvis permite crear mapas como topologías de red y mapas de geolocalización. Por ejemplo, si tenéis oficinas ubicadas en diferentes sitios, pues es posible colocar esos equipos o servicios en un mapa mundial y de esa forma ver de una manera más visual el estado actual de la infraestructura de la empresa. Ahora vamos a pasar una pequeña demostración, vamos a navegar un poco por la herramienta y enseñar brevemente cómo funciona. Entonces lo que hemos hecho para la demostración es montar una pequeña red que sería simulando lo que podría ser una pequeña o mediana empresa donde contamos con el propio servidor que se encarga de monetizar todo, donde iría Gawoico. Luego un router, en este caso es de la marca Huawei, pero sería cualquier router que os pueda instalar vuestro proveedor ISP, bien Movistar, Scaltel o el que tengáis contratado. Luego también tenemos un ordenador Windows, habitualmente la mayoría de las empresas funcionan con PCs de Windows, una impresora, la impresora que se puede tener en la oficina cuando se necesita imprimir cualquier cosa y un switch que puede ser que no es algo que tengan todas las empresas, pero que es bastante habitual y ofrece bastantes posibilidades a la hora de monitorizar. Entonces la primera demostración que vamos a hacer es copiar en un... Aquí podemos ver dentro de ordenador de Windows los diferentes discos que tiene y vamos a monitorizar el estado del disco. Veis que ahora mismo está al 63% y que está consumiendo unos 6 GB de 10 posibles. Vamos a copiar un archivo que ocupa bastante para ver cómo pasa del estado de OK a Warning. Esto, por ejemplo, en este caso es un ordenador Windows, pero si tenéis un repositorio documental nos permitiría ver cómo de lleno está el disco y ver también si es necesario borrar algo o si está a punto de llenarse, ya que si se llena del todo podría provocar que dejase de funcionar o que simplemente no podamos añadir más cosas. Entonces la idea es que en el momento que el disco esté a punto de llenarse, que llegue una alerta y de esa forma poder adelantarse a un posible mal funcionamiento. Como veis, ya ha pasado al estado de Warning, ya se ha copiado el archivo que teníamos preparado y ya vemos que está a un 81%. Nos dice que la tendencia de las últimas 24 horas es que ha subido 3 GB, entonces esto nos permite también un poco ver si de verdad se va a llenar el disco en poco tiempo o no. En este caso, si entramos dentro del servicio monitorizado, vemos que hay diferentes gráficas y vemos diferentes picos de llenado que son de las diferentes pruebas que hemos ido haciendo para preparar este webinar. Es decir, que en este caso los umbrales para que se genere una alerta se pueden modificar. Para el tema de este disco tenemos que si está llenado un 80% pase a Warning y si se llena un 90% a Crítico. Esto, por ejemplo, al ser un disco de 10 GB que tiene poca capacidad, se podría dejar así, pero por ejemplo en un disco más grande que pueda tener un Tera, pues por ejemplo un 80% se podría ampliar un VAL ya que aún le quedarían 200 GB libres. Mientras he estado explicando esto, hemos visto que ha pasado a Warning y entonces nos ha tenido que llegar al email que hemos creado para este webinar una alerta. Vemos que ha llegado el email y en el que nos dice que cuidado que el Windows PC en el disco E ha pasado de OK a Warning. Nos dice la dirección que tiene, la hora en la que ha sucedido, pues eso, a cuánto por ciento está lleno y los gráficos que hemos visto anteriormente también se ven adjuntos en el email. Vale, ahora vamos a proceder a borrar el archivo que hemos copiado y de esa forma ver cómo vuelve al estado OK. Vale, mientras se va borrando el archivo, pues vamos a enseñar, por ejemplo, lo que es capaz de monitorizar dentro de una impresora. Vemos aquí las diferentes alertas que tiene, en este caso es una impresora que lo estamos utilizando solo para este webinar y podemos ver cómo el toner está agotado y nos pide cambiarlo. También como, por ejemplo, no tiene papel, la cantidad de copias que se han generado desde que se instaló la impresora y, por ejemplo, por los diferentes toners, pues negro, cian, magenta, nos dice que cuidado que está a punto de agotarse. Vale, entonces pues habría que reemplazar. Vale, si volvemos al ordenador de Windows, ya se ha borrado el archivo y vemos que otra vez vuelve a estar como antes. Entonces la tendencia también ha bajado y todo esto ha tenido que generar una nueva notificación donde nos dice que otra vez el servicio ya está bien y nos podemos quedar tranquilos. Como veis, ya vemos aquí que ha pasado el warning ok y nos muestra los mismos parámetros que nos enseñaba antes y de esta forma podemos ir recibiendo en tiempo real lo que está sucediendo. Y bien, si se genera una alerta que hay que tratar en el momento, poder tratarlo rápidamente y en caso de que vuelva ok, pues poder quedarnos tranquilos. La segunda prueba que hemos preparado es en este caso, se va a ver en el switch, es a nivel de red, pues imaginaos que estáis trabajando y veis que os va muy lento internet, que no se cargan las páginas, pues muchas veces puede ser causado porque otro empleado de la empresa esté generando demasiado tráfico y esté consumiendo todo el ancho de banda. Puede ser porque esté descargando cosas que no debería, pero no tiene por qué ser por algo que esté haciendo mal. O sea, por ejemplo, hubo un caso en una oficina donde un empleado activó el OneDrive, que es una herramienta como Dropbox o Google Drive que sirve para tener archivos en la nube y compartirlos. Pues llevaba mucho tiempo sin activarlo, lo activó y empezaron a sincronizarse todos sus archivos y entonces saturó la red y los demás empleados de la empresa pues no podían navegar. Lo que hemos hecho ahora es, a través de un programa, generar mucho tráfico desde un ordenador que está conectado a la interfaz 5 y ese tráfico va dirigido al router que está en la interfaz 1. Entonces ya vemos cómo empieza a generarse tráfico, ya vemos cómo va subiendo. Si veis, el resto de dispositivos están prácticamente al cero y ya que todo el tráfico lo estamos dirigiendo contra el router, pues como vemos aquí, puede provocar una caída del router. Esto quiere decir que nuestra herramienta Gaubeco está intentando chequear el router, mandándole cosas, preguntándole a ver el estado de sus servicios, pero este no es capaz de contestar porque otro está saturando toda la red. Entonces esa información que está intentando mandar tanto Gaubeco como el router pues se está perdiendo en el camino. Ahora vemos cómo ha subido y vemos que el que más tráfico está generando en nuestra empresa es la interfaz 5. Por otra parte vemos que la interfaz 1 está recibiendo muchísimo tráfico. Lo que ha pasado a que el estado de esa interfaz sea crítica. En este caso, por ejemplo, podríamos ir al puesto del usuario que esté usando este ordenador y desconectarlo o ver realmente qué está haciendo, qué es lo que está provocando esta alerta. ¿Veis cómo sigue subiendo a 20% el tráfico general? Vale, entonces esto habrá generado la alerta de que la interfaz ahora mismo es crítica a la vez que habrá generado la alerta de que el router se ha caído y todo esto habrá llegado a nuestro email. ¿Veis cómo ha pasado de ok a crítico el estado del router? Luego de up a down y luego también de ok a crítico el estado de la interfaz. Si entramos vemos igual que en el disco las gráficas de los diferentes picos de tráfico que está recibiendo. Ahora lo que vamos a hacer es parar el programa que está generando el tráfico y en este momento pues en el siguiente chequeo si veis aquí se refresca cada 30 segundos pues veremos cómo va bajando el tráfico. Por otra parte ya vemos cómo la comunicación entre Gaueco y el router ha vuelto a restablecerse ya que al dejar de saturar la red pues ya vuelven a poder comunicarse entre ellos y aquí nos habrá llegado una notificación de que el router vuelve a estar accesible y que está funcionando correctamente. Si vamos al switch ya vemos cómo ha bajado el tráfico ahora está a un 40 pues en el siguiente chequeo veremos cómo sigue bajando hasta volver a llegar a un 0% como estaba antes. Vale decir que todas estas alertas y notificaciones que van llegando se pueden modificar y personalizar. Esto quiere decir que se puede decidir a qué empleados o a qué cuentas de correo queremos que lleguen estas notificaciones y también durante qué horas. Por ejemplo si nuestro horario de oficina es de 8 a 6 pues podemos hacer que de 8 a 6 llegue a por ejemplo a un grupo o a tres personas pero pero a partir de las 6 pues si hay asignado un personal de guardia o una persona que sea un poco el que esté de guardia pues entonces solo se puede modificar para que a partir de las 6 solo le lleguen a esa persona esas notificaciones para no molestar a todos los empleados en todo momento. Vale todas estas alertas que hemos visto que han ido llegando al email hemos dicho antes que existe la posibilidad de mandar también las alertas a Telegram. Telegram es un servicio de mensajería pues funciona muy parecido a WhatsApp y digamos que es como la segunda aplicación más importante en cuanto a aplicaciones de chat y mensajería instantánea. Entonces ¿qué nos permite que las notificaciones lleguen a Telegram? Pues aquí si vemos vemos el histórico de las notificaciones que han ido surgiendo pues que el router vuelve a estar bien que la interfaz vuelve a estar bien antes que pues eso la interfaz ha pasado de crítico a warning cuando ha ido bajando el tráfico aquí de ok a crítico en el momento que estaba más saturado entonces esto nos permite poder atender las diferentes incidencias que van surgiendo de forma muy rápida ya que es mucho más visual que en el email en un mensaje corto que nos llega a Telegram al final es digamos que Telegram es como WhatsApp entonces siempre es más fácil chequear un mensaje que te escriben a WhatsApp que mirar el correo del trabajo o leer un email o lo que sea siempre como que tendemos más a que se nos hace más fácil con una aplicación de este estilo entonces esto pues por ejemplo está implementado en Horeca y lo que nos permite es pues de por ejemplo al equipo de sistemas si hay algo si surge algún problema en alguna de las de los dispositivos que estamos monitorizando en Horeca nos permite al equipo de sistemas pues dar una pronta respuesta y solucionar lo antes posible para que para que no afecte a nuestro negocio vale pues todo esto que que hemos visto de la de la demostración bueno decir que hemos hecho una pequeña demostración con algunos dispositivos pero decir que se puede monitorizar un montón de dispositivos como vamos a ver a continuación antes hemos hablado de los agentes de monitorización que hay que instalar pues podemos ver que hay para linux para para windows luego depende dentro de windows y linux para un montón de servicios diferentes vemos que también hay para SAP por ejemplo protocolo y luego también existen los plugins que esto no es necesario instalar nada y en vez de ir por los agentes de monitorización pues van por un protocolo que se llama SNMP no voy a entrar a explicar lo que es el protocolo pero decir que va a través de la de la red simplemente tiene que estar el dispositivo conectado y con una sencilla configuración y esto nos permite por ejemplo pues entrando aquí pues ver diferentes chequeos de de la herramienta si vamos a a otro tipo de aquí por ejemplo tenemos las impresoras diferentes que se pueden monitorizar pues de canon genéricos de rico pues como la que hemos visto antes de de brother entonces pues bueno esto sería un poco lo que es la herramienta y las posibilidades que que ofrece lo que vamos a hacer ahora es explicar cómo esta herramienta se puede implementar en vuestras empresas para ello volvemos a la presentación y aquí tenemos los diferentes métodos de de implantación que tenemos en este momento contamos con tres métodos de implantación que sería la caja gaueco que está basada en raspberry pi y para que os hagáis una idea una placa de raspberry pi ocupa lo mismo que que un rato normal de un ordenador esto quiere decir que con muy pocos recursos y en un espacio muy reducido pues se puede integrar la herramienta para monitorizar vuestros recursos la otra la segunda alternativa sería ponerlo en un servidor propio que tengáis ya vosotros o que vayáis a comprar se podría integrar la herramienta dentro de vuestro de vuestro servidor y bueno pues todos los chequeos se los gestionaría ese servidor y por último está la alternativa de cloud de teking en este caso la herramienta estaría instalada en un servidor nuestro en nuestras instalaciones y habría que pues habilitar algunas conexiones para poder monitorizar los recursos de vuestra empresa todos estos métodos de implantación pues al final derivan en diferentes métodos de monitorización y también vamos a ver las tarifas que hay para ello contamos con tres paquetes el paquete Asiberria que permite que tiene que ir implementado en una caja gaueco o en un servidor propio del cliente y que cuenta con dos fases la primera fase que sería la fase de implantación donde nosotros vamos a al cliente instalamos lo que es si fuese la caja gaueco pues instalamos la caja y metemos lo que es toda la herramienta de gaueco una vez instalada la herramienta hay que hacer la configuración y se dejaría pues con una configuración inicial con los dispositivos que se quieren monitorizar luego incluiría una pequeña formación donde se explica pues cómo navegar por la herramienta cómo funcionan las notificaciones si recibo una notificación cómo puedo ver lo que está sucediendo dentro de la herramienta al final pues saber un poco cómo cómo movernos pues con gaueco y esto todo pues está acotado a 10 dispositivos en caso de querer meter más de 10 dispositivos pues irían aparte en paquetes de dispositivos y decir que el precio del paquete así berría sería de 600 euros luego tenemos un segundo paquete más completo que sería el paquete ARPIDECHA al igual que el anterior iría en una caja con un servidor propio del cliente cuenta con las dos fases iniciales que son iguales que sería la fase de implantación con su correspondiente configuración y luego la fase de formación para enseñar a los empleados o los empleados que lo vayan a usar cómo funciona la herramienta en este caso está para 15 dispositivos y también si se quieren añadir más pues con un coste extra se podrían añadir por último la ventaja que incluye este paquete es que tiene una bolsa de 30 horas de mantenimiento anuales esto quiere decir que ante cualquier problema que haya con la herramienta de monitorización cualquier configuración que se quiera hacer cualquier nuevo dispositivo que se quiera incluir imaginaos que empezáis con 7 pero luego queréis meter 3 más porque habéis comprado pues nuevos equipos y los queréis incluir pues entonces todo eso lo haríamos nosotros dentro de esas 30 horas de mantenimiento esto os da la ventaja de que vosotros nos tenéis que preocupar de la parte técnica de tener que hacer las configuraciones más adelante y de mantener la herramienta y vosotros solo os tendríais que preocupar de la parte pues de recibir vuestras notificaciones y de lo que pueda surgir pero toda la parte de la configuración la llevaríamos nosotros y este paquete pues está valorado en 1800 euros por último está el paquete premium que para este paquete sería necesario utilizar el método de implantación de Cloud Detacking esto quiere decir que la herramienta iría en nuestros servidores y habilitaríamos conexiones para poder conectaros poder conectarnos a vuestra empresa y de esa forma monitorizar los vuestros recursos informáticos cuenta con la fase de implantación que en este caso sería en Oreca toda la parte de instalación y luego para la parte de configuración pues habría que que acudir a vuestra empresa habilitar las conexiones y seguir con la configuración de la herramienta desde Oreca luego si al igual que los otros paquetes tendría la parte de formación ya que vosotros tendríais acceso a los paneles que hemos visto antes para poder ver el estado en tiempo real y iría acotado a 10 dispositivos también contaría con la vuestra mantenimiento de 30 horas al igual que que el anterior paquete para pues posteriores configuraciones o posteriores dispositivos que se podrían ir incluyendo vale pues esto ha sido la presentación por nuestra parte esperemos que os haya gustado y si y si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda podéis escribir por el chat y y comentarnos lo que queráis también deciros que esto ha sido una breve demostración de lo que es la herramienta y que si queréis una demostración pues privada más extensa o para ver mejor cómo funciona la herramienta pues estaríamos encantados de hacerlo entonces pues ahora si tenéis alguna pregunta adelante ¿no?